¡Tú más ganas! ¡Vuelve otra vez! ¡Chicas, ¿quién viene? ¡Liz Campos! ¡Puro Perú! ¡Y con los gamitos! ¡Pero los planes! ¡Puro corazón! Y así bailando nos vamos a todo el valle del mantaro ¡Cómo se guapé a Liz Campos! ¡Ajá! Desde aquel día que me abandonaste Me quedé solita, no sabía qué hacer Solo las cantinas eran mi testigo De las tragedias que me ocasionaste Solo las cantinas eran mi testigo De las tragedias que me ocasionaste Desde aquel día que me abandonaste Me quedé solita, no sabía qué hacer Solo las cantinas eran mi testigo De las tragedias que me ocasionaste Solo las cantinas eran mi testigo De las tragedias que me ocasionaste ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo se baila cuando caño, chicas! ¡Hasta ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Zapateadito! ¡Dale, quédale, 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 mamacita! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Hace cholito! ¡Ju, ju, vaya! Tomaba y tomaba para olvidarte Hasta de mi casa me habían buscado No habían hermanos, no habían amigos Que me comprendieran este sufrimiento No habían hermanos, no habían amigos Que me comprendieran este sufrimiento Tomaba y tomaba para olvidarte Hasta de mi casa me habían buscado No habían hermanos, no habían amigos Que me comprendieran este sufrimiento No habían hermanos, no habían amigos Que me comprendieran este sufrimiento Así Rufino Baldeón Y María Guzmán Así, bien asoladito Tú me depreciaste, me humillaste Por tus caprichos tú me dejaste Veremos, Cholito, por caprichoso Cuanto te dure tu aventura Tú me depreciaste, me humillaste Por tus caprichos tú me dejaste Veremos, Cholito, por caprichoso Cuanto te dure tu aventura Y para mi gente linda de todo el brae Vamos fuerte de las tropicas Noemí Domínguez Y para mi querentito Jimmy Es lo De costadito, de costadito Redobladito no más Y para ti Carlos Finche Y Juan Caio